La venta de todos sus bienes Tengo una granja de vacas lecheras Quiero montar este cabaret para demostrar que el cantal no ha muerto contigo, lo puedo lograr Vamos a dejar esto claro Uno, no voy a hacer las labores de la granja ¿Sarchechón? No, suelo desayunar poco, gracias Dos, la artista soy yo Y tres, no me acuesto con nadie Perdón En la oficina de empleo me han dado un montón de contactos de artistas de la región Entonces, ¿la idea es montar un cabaret aquí? El primer cabaret en una granja de Francia Lo he buscado y no hay ninguno ¿Te has preguntado por qué? ¿Tú imitas a Dalida? Sí, Gigi soy yo No está nada mal esa rubia cañón Tengo que decirte algo Esperamos que todos vengan al primer cabaret en una granja de Francia Por David, vamos Estoy orgullosa, Betty Pero no me riñas No te riñas, solo digo lo que pienso ¿Listos para el espectáculo?